La Sala de Exposiciones del Patronato Niceto Alcalá Zamora acogía el pasado viernes la presentación del DVD del documental Niceto Alcalá Zamora, La Tercera España, producido por La Claqueta PC y codirigido por Fátima de los Santos y José Francisco Ortuño. Un trabajo en formato documental que cuenta con el apoyo de la Biblioteca Virtual de Andalucía y de la Consejería de Cultura de la Junta y que ya fue preestrenado en la última edición del Congreso sobre Republicanismo para luego hacerlo de manera oficial el pasado mes de mayo en la sede de Cajasol en la capital sevillana. Con guión de Alexéis Raya, Miguel Ángel Reina y la producción de Olmo Figueredo, González Quevedo, el documental cuenta con la colaboración de los principales investigadores en torno a la biografía de Alcalá Zamora como son José Luis Casas Sánchez, Julio Gil Pecharromán y Francisco Durán. Junto a estas aportaciones academicistas, su nieto José Alcalá Zamora y su bisnieta Pilar, que conocieron a Don Niceto en vida, aportan también sus recuerdos. En cuanto a las localizaciones, el documental se ha rodado en distintos enclaves como el Instituto Aguilar y Eslava de Cabra, donde estudió Don Niceto, o en su propia Casa Museo. Otra de las singularidades que ofrece el trabajo es la presencia en el mismo de Manuel Pimentel, que en su papel de un profesor que explica a sus alumnos, la figura del que fuera primer presidente de la Segunda República, hace las veces de eje vertebrador del documental, enlazando el pasado con el presente. El acto de presentación del DVD contó con la participación de la alcaldesa prieguense, María Luisa Ceballos, de la directora del documental, Fátima de los Santos, así como de José Luis Casas y Francisco Durán, asesor y director del patronato municipal Niceto Alcalá Zamora, respectivamente. Toda la documentación que teníamos en el patronato se comienza, como todos tal vez han complicado y donde la cultura sale bastante más perjudicada. Pero también tuvo algo de interesante, porque en ese tiempo que se ha grabado la película en hacer, hubo dos episodios que la han enriquecido en gran manera. Uno fue la aparición de las películas que todos ustedes conocen, de la misma, los documentos robados de Uniceto, aquella famosa operación de León, y la aparición de los mismos, con lo que también ha habido aportación en ese sentido. Y con otro hito, digamos histórico, de algunos de ustedes lo han visto, porque la gestionamos, o hicimos el preestreno, el 14 de diciembre, en el séptimo congreso sobre el republicanismo. Canal Sur la emitió el 14 de abril, pero una obra un poquito intempestiva, una obra un poco paradista. Y bueno, el 14 de mayo fue la presentación oficial en Sevilla. José Ruiz ha sido grabado en Cabra, en González Cóper en Madrid, en los nietos del presidente de la Inésa, yo en el patronato, es decir, no ha habido ninguna apuesta en común, y sin embargo, el guionista, la directora, el equipo, coinciden todos los testimonios. Eso es algo que deja mucho, o sea, que explica mucho cómo está clara la figura de Alcalá Zamora y también cómo se ha grabado y está bien hecho. Los valores, evidentemente, los valores que cada día tienen más importancia en nuestra sociedad, la honestidad, se le da tanto en la película y creo que el día que pasa, la cotización de Alcalá Zamora en ese sentido va subiendo sobremanera. Así que, muchas gracias y le paso la palabra a mi compañero José Luis Casa. Buenas noches, señora alcaldesa, querido Paco y querida Fátima, aquí en esta casa y en este salón, pero hoy lo que hacemos es presentar un tipo de documento diferente, un instrumento de acercamiento a la figura de Alcalá Zamora. Hemos presentado estudios sobre distintos aspectos de la trayectoria política e intelectual de Alcalá Zamora, hemos presentado hasta el Congreso y hoy tenemos una película que, como ha dicho Paco, pues viene a llenar, se hiciera un documental de este tipo. Ya sabemos que Alcalá Zamora es un personaje que trasciende los límites de Andalucía, que es un hombre de Estado, que es un personaje que por su varía cultural, intelectual y política, pues no se puede dar. Para dar a conocer a esta figura que durante muchos años se ha despachado con muy poca información, con algunos datos a veces inconexos, a veces poco precisos y que yo creo que poco a poco vamos conociendo en toda su dimensión, vamos a encontrar siempre con esa doble dimensión. Creo que en la película que vamos a ver en el documental sobre Alcalá Zamora se ha conseguido reconstruir no exactamente su biografía paso por paso, pero sí lo que eran sus preocupaciones, lo que fueron sus intereses y lo que fueron sus objetivos de carácter político. Y creo que en ese sentido hay que agradecer el esfuerzo que se ha hecho por parte de Lockheed. Un elemento que además tiene otra virtud importante y que a mí en mi condición de docente, o quizás debo decir ex docente, pues me parece que es interesante y es que tiene una vertiente didáctica. La película, pues ya verán ustedes cómo trata de explicar de alguien que explica a unos alumnos la figura de Don Diceto. Y lo hace en el instituto donde estuvo Don Diceto, en el instituto de Cabra. Por eso yo también, también otros, pues fueron entrevistados allí.